Apúrate, apúrate. A ver, a ver, a ver. ¿Qué es lo que...? ¿Yo? No, tú no. No, de ahí nomás, de ahí nomás. Escúchame, te voy a hacer un favor, te voy a hacer un favor. Yo te recomiendo la primera... Sí. Con todo cariño, con todo cariño. Porque siempre soy la segunda. Ella parece dominicano, entonces. Claro. A la cuenta de tres, dos, uno, gírala. Pregunta. Uy, no, no. No, 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 no. Ala, 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 ala. Es cierto... Aguas, aguas. Es cierto que Michelle Schoiffer fue el gran amor de tu vida. ¡Me muero, me muero! Ahora, pues. Me muero, responde, por favor. A ver, ¿cuál es la cámara mía para decirlo? Esta es la la cámara. Bien en plano cerrado, quiere... Bueno, Michelle... ¿Ya? ...forma parte de mi pasado. Ajá. Viví muchas cosas muy bonitas. Ah, qué bonito. Pero no es el amor de vida, ni fue el amor de vida. Ay, ok, aclaro. Yo creo que el amor de tu vida llega en el momento y es la persona con la que tú estás en ese momento. Escúchame, pero toca decir ese nombre y alguien ha aparecido por acá, ¿ah? ¿De verdad es? No, mira, mira, no. Se le ha emposcado, se le ha emposcado. No, no, no. ¡No! ¡No! ¡Eh! ¡Eh! ¡No! ¡Ay, no, 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 no! ¡Uy, el bombón! ¡La canción! ¡Quiero verla! Gracias por poner mi canción. ¿Es tuya? Yo siempre voy a hacer el bombón. Y todo el que me ha gastado. ¿Y Michelle? Ahora la pregunta es... ¡El bombón mantenido! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Ey, el loco! Organizar tus ideas, por favor. El loco, el loco. Una persona que siempre he trabajado. Es verdad. Y siempre... Además, me han puesto mil oficios. Y soy una persona que he crecido a base de esfuerzo del día uno que llegué acá. ¡Me consta! ¡Muy bien, serio! ¡No, oye! ¡Me consta! Entonces me elijes, me elijes. ¡Me consta! Escucha, Meric. No quisiera ir a buscar a... Entonces me elijes. ¡Claro! Por favor. ¡Para aquí, esposa! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Ay! ¡Venga, venga, venga! ¡No! 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 ¡Ah, ya ahí! ¡No, yo conozco! ¡Ya es! ¡A ver! ¡Descúbrela! ¡Descúbrela! ¡Baila! 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 ¡Qué recetas! ¡Nosotipuca! ¡No! ¡Pero, me acabé para acá! ¡Oye, estafadora! ¡Qué estrella! ¡No! ¡No! ¡No, no, no! ¡Pero, no! ¡Pero, no! ¡Pero, no! ¡Pero, no! ¡Disculpa! ¡Me engañaron! ¡Era para salir! ¡Discúlpa! Pero es que ya no son las medias de Michelle No, esto es estafa Ya no, Michelle no son así A ver, vamos con otra letra Puede ser La S, la S La S, destafa La S A ver, 3, 2, 1 Va Es cierto Es cierto que eres todo un principito A la hora de conquistar a una mujer Ya lo ves Principito A ver, a ver ¿Qué hace? Espera, espera Yo te voy a explicar un poquito para que tú entiendas Esta es la cámara Bueno, yo no soy ningún principito Lo que soy es un caballero Y soy una persona que respeta a las mujeres Un besito Está bien, está bien ahí No tiene miedo No tiene miedo